¿Qué es la familia de Carlos? Carlos, has hecho una labor mucho, muy importante. Me encanta tu pasión, me encanta tu dedicación y como tijuanenses te tienes que sentir muy orgulloso de lo que has hecho por Tijuana, por Cruz Roja y por lo que vas a seguir haciendo. Todos sabemos lo que es Cruz Roja, toda la gente que está aquí, ustedes presentes. Por una parte son familia de Cruz Roja, nos ayudan, conocen, pero más que nada ustedes son las personas embajadoras que los que salen de la ciudad, de la comunidad, a decir y exhibir y por qué no a presumir lo que hacemos por la comunidad. Durante los 28 meses que trabajamos y por qué 28 meses, la gestión dura dos años, 24 meses, me tomé cuatro meses más para sacar unos pendientes que traía la institución. No le quería dejar al doctor Smith pendientes, esa es mi convicción y esa es mi forma de ser. Quería que empezara a trabajar con sus proyectos. Sé que va a haber continuidad, pero no le quería dejar nada pendiente. Entonces, hablando con él, lo atrasamos un par de meses y bueno, el día llegó, el día llegó. Los servicios médicos que realizamos a partir del mes de junio que entré, el 2014 a diciembre, fueron 21.678 servicios. De enero a diciembre del 2015, realizamos 35.098 servicios. De enero a septiembre del 2006, 27. Un total de 84.355 servicios. A lo mejor con muchos se escucha poco, pero digo, ya con el hecho de haber atendido a una persona y haber saldado una vida, para nosotros es mucho. Gracias. 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 Gracias.